Oye que rico Trabloso Chudos acordeos Vamos a andar acordeos Trabloso Se llama Rupero para bailar El cielo va a querer Y la tierra me de querer Por la chispa Siempre me llamaré Labroso Se llama Rupero para bailar Sabroso Sabroso Oye los sabores Oye los tibales Sabroso Ahí Ahí Y la tierra me de querer 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 Escucha los ricos ¡A los saludos, patatas, cuba! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Esta es la música sabrosa! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos!